Hola, hola cocineros, ¿cómo están? El día de hoy, mi nombre es Joas, bienvenidos a mi canal de cocina, a la cocina con Dios TV, el día de hoy vamos a dar chuletas de cerdo. ¡Vamos con la receta! ¡Vamos con la receta! ¡Vamos con la receta! Agregamos vinagre, agregamos sal, agregamos ajo, lo revolvemos bien. Agregamos pimienta, agregamos comino, agregamos un chorrito de sillao, agregamos canela china y lo revolvemos bien. ¡Vamos! 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 está rico. Maceramos las chuletas de cerdo, ambos lados. En una olla doramos las fresas, ambos lados. Maceramos las chuletas de cerdo. Y los ponemos en un depósito. Y repetimos el proceso. Echamos agua y dejamos que hierva para que se cocine. Así debe quedar que hicimos cocineros nuestras chuletas de cerdo. Si les gustó el video, déjanos un buen like, siempre se agradece. Suscribirse al canal, también siempre se agradece. Compartiendo con la familia la receta. Activando la campanita de notificaciones para que no se opinan ninguna de estas recetas aquí en la plataforma de YouTube a la cocina con Yoast TV. Me despido Yoast, cuídense bastante y nos vemos próximamente con una nueva deliciosa receta aquí en la plataforma a la cocina con Yoast TV. Cerramos sección. 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 ah ¡Suscríbete al canal!